Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Dragon Ball Online Volvemos a Dragon Ball, si dios santo Me enteré el otro día porque me lo dijo Ayate Que habían abierto Dragon Ball Online otra vez En fase ya pues abierta por así decirlo Porque la anterior serie que yo hice de Dragon Ball la tuve que quitar Porque ahí van a resetear todos los personajes O sea, hacer una serie en la que te resetean todos los personajes No merece la pena Así que he decidido pues hacer una serie nueva Dragon Ball Online ¿Qué es Dragon Ball Online? Como estáis viendo ya Paco Sánchez aquí ya Que se llama SOM con M Paco Sánchez Es un estilo WoW, Wall of Warcraft Pero de Dragon Ball Eso llama mucho la atención Como siempre tiene un poquito bajones de raid y tal a veces Pero como ya habéis sabido ustedes de la anterior serie La gente que lo vio Ahí estás despierto Tal, tal, tal Vale Estos son misiones Esto es Dragon Ball Así que es misiones y tal Como sabéis a mí me gustaba Dragon Ball Por lo tanto me enteré que existía Dragon Ball Online Y lo primero que hice fue decir ¿Cómo? Yo quiero verlo Y ahí estaba yo Ahí con mi Son Paco Sánchez Y ahora empezamos otra vez de cero Con Paco Sánchez Dios mío Vale Eh... Dios mío Dios mío La gente no sabe ponerse nombres que valgan la pena Pero bueno Tampoco puedo decir mucho de mi nombre Ya sabéis Entonces me enteré de esto Y digo Dios santo bendito Quiero jugar Así que voy a hacer una serie Tranquilito Voy a hacer una serie A mi gustazo Vale Farmeando Haciendo cositas Y... Toma Muere loco Haciendo cositas Vale Así que espero que se lo toméis con tranquilidad Y que apoyéis la serie Con un buen like Vale Ya que Goku Se van a tener que ir a tomar por culo Ha llegado Paco Sánchez Ya ni Jiren Ni Goku Ni Bill Ni nadie de esos ¿Qué quieres? Asqueroso ¿Qué nivel eres? Tío Dame en paz Con su traje tío Tiene un traje Ese tío es donador o algo Vale Si veis así Algunos paroncillos No es por mi PC Ni por el juego Ni por el OBS Es porque El juego todavía tiene parones y tal Toma ¿Vendrá gente a ayudarme? Sí Habrá gente ¿Vale? Así que Relajarse Un poquito Que va a haber Gentita jugándome Mira ¿Me lo vas a robar? Me lo vas a robar ¿no? Me lo robaste No me lo robaste ¡Ja ja! Pringao Así que va a haber Gente también Que van a estar Junto Conmigo Algunos ya con mucho nivel Y otros con Menos nivel La gente que se quiera Apuntar conmigo Como quien dice Tengo pensado Hacer directitos También jugando Y Y nada Eso Vamos a darle Caña ya A muerte Hay también Voces Hay Luchas épicas Como Contra Tao Pai Pai Que le tengo Una deuda Porque en la anterior Serie Me mataba El maldito Vale Esto al ser como Al ser como Estilo World of Warcraft Ni siquiera Voy a mirar Que tengo Que tengo que hacer Ni lo voy a leer Ni nada Porque es todo Lo mismo Ir Mata Aquel Dios Que lag en esta zona Loco Y La gente que hay Estos son gente Tigo Dios Bendito Dejar de jugar Vale Niño No se que Hay cosas que están En ingles Todavía O en alemán Parece Cositas Que no se pueden Ni tal Vale Lo que voy a hacer Es coger Todas las misiones Posibles Y hacerlas Todo De un golpe Vale Así que Eso No esperéis Que esto vaya Muy rápido Que sea una serie De Cinco minutos Y ya está Y después estoy Super full No O sea Voy a jugar Yo Voy a farmear Yo Y voy a dedicarle Tiempo Y ese tiempo Quiero que lo veáis Ustedes también Ah mira Tengo una mejora Disponible Ah mira Pues se la voy a poner A esto Pues no tengo más No te que distancia Creo una cuchilla Con la mano Rápidamente Con el poder Del aire Creo una explosión Y tal Vale GG Mira toda la gente Que hay aquí Loco Que estáis haciendo Todos quietos Aquí Mira 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 Super Saiyan Tío Yepa Que guapo Mira conejita Playboy Que haces aquí A ver Loco Vale Aceptamos Y nos teleportamos Porque esta misión Te pide un teleporte Tienes que hacer un teleport Si o si Ya El Yador Ahora Dios mío Tenía muchas ganas De que volviera a salir La verdad Porque me quedé ahí Un poquito a nivel 27 28 No lo sé Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Qué petado Va esto Qué petado Va Súper petado Siempre Esta zona Tío Vámonos para arriba Loco Aquí no hago nada Arriba a la derecha Tenéis las misiones Vale Usa la piedra Popo Tienes que hacer Las misiones así En plan Fáciles Estas son misiones Súper fáciles Típicas Conociste a no sé quién Es que ni las leo Porque las misiones Ya les digo Llegará un momento En el que No las leas Así que directamente No las leas Es mi consejo Hazlo Y ya está Solamente lees Lo que te dice aquí Mira por ejemplo Aquí dice ahora mismo Que tengo que matar A un Seibatman Frijo No sé si se verá muy bien Porque está el juego El HUD Se ve mucho más pequeño A 1080 Loco Yeah Un paquete de regalo Paquetazo Ah la moto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Y una piedra La ponemos aquí Y ya corremos Un 28% más rápido Con la moto Eh Que hace loco Uso tu habilidad De ayuda De popo Vale Para poder hacer Una de las misiones Vale Este juego También es De los que Tienes que pagar Si quieres Si quieres pagar Para conseguir cositas Conseguir dinero Conseguir cosas Vale Así que es un Pay to win También Pero es normal Eh Gente adicional A Dragon Ball No pertenecen A la misma Comunidad Creo Creo recordar Que no pertenece A la misma comunidad Dios mi moto Santo bendito Que pedazo de moto Hermano Hermano Vámonos a Aquí Aquí hay que matar A estos tíos Seipa Iman Muere Ataque A por él Toma Paliza Vale Muertísimo Se suelta Se suelta Se suelta el dinerito Pues para la saca Aquí Pan Toma Muert 122 Un criticazo Para el nivel Que tengo Caca No se puede robar Las cosas de la gente Esto es de un dropeo A uno de ellos Así que no podemos robarlo Para hacer pvp No es estilo wow En el wow Me acuerdo que tenías que ir a Podías ir a la facción contraria Y pelearte con la gente Que vaya por el camino Y hacer emboscada Y cositas Aquí no Aquí Hay una zona predeterminada Que puedes hacer pvp Libre Con toda la gente Que esté en esa zona Me he elegido un personaje Mira esto es un freezer Tío Pero esto que es Un Un omg Esto que es Un personaje Si no hay para elegirlos Tío Ah es una skin Seguro Seguro que es una skin Eso nunca lo había visto Es que han incluido Un montón de cositas nuevas Y esto me pone super Vamos a entregar la visión Ah mira Ahí es donde se hace Lo de Shenlong Era ahí No me acuerdo Esta Shenlong Tienes que hacer Misiones principales Como Como Goku Y tal Salvarle Conoces a Milk Hay un montón de cosas Un montón de cosas Yeah Misión Lo de las misiones en chino Que no se entiende Un carajo Lo de estas misiones Por ejemplo Es que no lo entienden No sabes lo que hay que hacer Lo único que sabes Que es Aldea Kokara Que es la aldea Que estamos ahora Y el jefe Se llama Azul Así que vamos a hablar Con La flecha Que le indica arriba Ahí Ahí estamos De todas maneras Les digo Esto no va a ser Un gameplay De Aprende a como se juega Miren Que no te entiendo No te entiendo Maldita rata Así que no esperéis Una guía No esperéis nada Si Y ya estoy yendo De cosas Esto lo vamos a tirar A la basura No lo quiero Esto si lo quiero Me lo pongo Esto tampoco lo quiero Esto tampoco lo quiero Esto muchísimo menos Vale Yo lo estoy tirando todo No me interesa venderlo El dinero no es algo Que me interese mucho Este es para nivel 6 Vamos a guardarlo Por si acaso Pero yo creo Que voy a conseguir Cosas rápidamente Aquí Y aquí Hola señora Que tal está usted Muy bien Me hablas en chino También Vale gracias Otra misión De irle a Pepe Tía Puedes venir Caminando Desde aquí Hasta aquí Y hablar con él No hace falta Que me envíes a mí Venga Otra misión Ahora vete a hablar Con otro más Esto es como un pequeño Tutorial De decirte Aquí está el tío Este Este tío Hace esto Está bien Para la gente Que nunca ha jugado Y yo lo tengo fresco También Porque como he estado jugando Probando el juego A ver como iba Aldea Otra misión Vale Al principio Eso es un poco tedioso Bastante tedioso El farmear Subir al nivel 20 Mínimo Yee Otra vez Que tal está Otra misión Venga Y ya estamos A nivel 3 Eh Eh Tú tienes una misión Para mí Dámela A ver Para acá Ña A ver señor ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Uh Vale Me lo llevo Mejor que el mío Que sí Loco Que te acepto la misión Venga Esto es lo mejor Tío Aceptar todas las misiones Y hacerlas Sube de nivel Rapidísimo Mira otro aquí Dame la misión Ni te miro Ah Que no puedo Porque tengo A ver Ah Tengo que elegir Una de las armas Vamos a elegir Vamos a elegir Daño físico Yo soy daño físico Pero esto aumenta El ataque de daño energético Yo no soy de daño energético Vamos a elegir De constitución Sí ¿Dónde está? Lo veo Está guardando esta Pero esta casi casi Es mejor que esa Vale Guantes nuevos ¿Y con quién tengo que hablar? Vale Con Hoppe Esto al principio Siempre En todos los juegos Así Ya después Veréis como vamos avanzando Y todo eso Veréis como más gente Se une también A la Al grupo Y más adelante Podemos formar un gremio Lo único malo Es que hay que conseguir 20 millones De Zeny Del dinero que se maneja aquí De GloryCoin No 20 millones de Zeny Para poder Para poder Hacerte un gremio Así que imagínense Cuesta un montón Conseguir el dinero Sí Tiritiritiritiriti Dios Qué ganas tenía de jugar Vale Tenemos que irnos Hacia el gran Cojagua Oaxaca Oaxaca Y es otro pueblo Que está aquí al lado Eh No Aquí Aquí mata a este tío Hasta Hasta ardilla Lo que sale aquí Es el poder El poder que tiene este Bicho es de 341 Por la Vamos a poner una paliza Toma Muere 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 loco Pum Vale Se utiliza Ahí Y ahí Vale Hay una habilidad A ver Voy a mirar una cosa Que la tenía puesta aquí Que es recoger Normal Voy a probarla Voy a subirla ahí Aquí no Aquí A ver si recoge las cosas cercanas Sin tener que hacer nada Porque eso De que puedas hacer una habilidad Una acción Dándole un botón A lo mejor te coges todas las cosas De un golpe A ver Tiraste algo No tiras nada Eres una rata asquerosa No se ve nada mal El fuego ¿Qué te estás creyendo a tú? ¿Qué? Que quiero un duelo ¿Qué nivel eres? Y un huevo Nivel 5 ¿Tú qué te crees? Que soy tonto ¿Qué te pasa? Y un duelo Dices Eres nivel 5 Esqueroso Eres dos niveles más que yo O sea, basura Bueno, tengo más niveles Haremos duelitos Por ahí Vale Ahora voy a apretar Voy a apretar el botón este Ah, sí Sí Pasas al lado Lo recoge Sin tener que darle clic encima Interesante Eso no lo sabía yo Toma, muerto, hombre Muérete O wanga A ver, le das aquí Y lo pilla todo Oh, vale Más fácil ¿Me queda una? Me queda una ardilla de esta Muérete, muérete Bien hecho, loca Ah, que estoy lleno Vale, vamos a tirar Mierda Fuera Caca Eh, tú Caca ¿Y tú? Caca Vale Vámonos para allá Y... Pum Quizás Lo digo Quizás no haga corte ¿Vale? Porque quiero que sea una serie Que me guste a mí Jugarla Y tal cual la juegue Ustedes la veáis Si veis corte Ha sido porque se ha caído El server Se me ha caído a mí Ha explotado Una bomba nuclear Ha pasado algo raro Señora Ustedes no es que se voy a... No voy a decir nada No voy a decir nada Vale Aquí te mando Aquí arriba Aquí arriba hay un poblado Vale Vale, en botón A ver, pone el mapa Mira, hay misiones Aquí arriba Donde estoy yo ahora Hay misiones De mi nivel Ojo, las misiones que te marcan Son de tu nivel Aquí Hola, señor ¿Qué tal está usted? Gracias Y... Para allá Otra misión Misión Y más misión ¿Y para dónde ahora? Para ningún lado Pues nos vamos Entregamos dos misiones ¿Y qué es este que dice? Ayuda de popo Vale, ayuda de popo Es que tengo que utilizar la piedra Que es la piedra De... Para volver a... Donde tienes tú la piedra registrada Hay unos... Una... Unos... ¿Cómo se llama? Unos pequeños obeliscos ¿Vale? Que tienen una cabecita redonda arriba Como la que está abajo Eso significa que puedes registrar tu piedra Aquí Mira, es aquí Esta piedra Le da botón... Hostias, tío Tú eres muy power Loco ¿Cuánto aquí tienes? Dios, me revienta el rastreador Le da botón derecho Le da botón derecho y te dice Teletransportación ¿Estás seguro de que quieres cambiar el punto de teletransportación? Sí Significa que cuando mueres Apareces aquí Eso está bien Moto Moto Yeah Eso sí Hay un montón de gente De habla hispana Y un montón de gente De habla... Brasileira Portugués Más que nada Vale, me acaba de dar Esto ¡Oh! Ya me caben más cositas El chino farmer Que está dentro de mí ¡Está saliendo! Vamos para allá Hablamos ¡Y subí de nivel! Apretas la H Te sale aquí tal Vale, este Este es poder Quiero Porque ni más O sea, no puedes poner otro poder Porque ni más Aquí tengo un punto de experiencia todavía guardado Siempre guardo un punto de experiencia Por si acaso Vamos a quitar la ayuda Que siempre sale Va, va, va Vale Hecho Ahora tenemos que hablar con Nuevo artista marcial Aquí está Hola señor Que se parece usted Un poco A vecina Dios, qué guapo está, tío Me encanta, me encanta el juego Es que siempre me ha encantado Y cuando lo terminé Cuando lo dejé de subir Me quedé ahí En plan ¡Jo, tío! Me iban a resetear Todos los personajes Y digo Hostia Dios santo bendito Un caos Un caos Y nada En este juego Pues podré hablar con ustedes Yo qué sé Loco Les puedo contar mi historia Eras una vez Donde Paco Sánchez Era millonario No Y puedo jugar un poco Siendo yo Sin ser Paco Sánchez Cien por cien Ya ¿Dónde está? ¡Ven pa' que asqueroso Lechero! ¿Qué quieres? Mira si los caras que tienes ¿Qué te pasa en la cara? Loco Dame ¡Oh, experiencia! Y aquí está Hola señora ¿Qué tal usted? Bueno señora Niña Por cierto Los personajes Ustedes me veis así Soy chiquitito 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 Super feo Chiquitito Vale Pero los personajes crecen Pides un deseo Baja la torre Karim Y allí creces Y te vuelve grande Hostia Espérate para allá Que hay una emisión aquí Te vuelve grande Y eso interesa Porque aprendes a volar Y todo A ver Yo puedo volar ahora mismo Si quiero Con unos pergaminos Que creo que los tengo Si no Miren Estos pergaminos Cuando lo activas Tienes 3 minutos Y en 3 minutos Puedes volar Todo lo que Lo que quieras Así que Está bastante bien Para empezar Para no tener que ir En moto Ni nada de eso Puedes hacerlo A mi me apetece Ir en moto No se Tengo ganas Mira aquí hay una hierba De esta Píllala Yepa Vale Hay que coger Un sitio Un sitio Un sitio En concreto Activar Una torre Que hay Y te desvela Esa zona Del mapa Y está bastante bien No soy un pro No soy un pro Jugando Pero Yo me echo Mis risas Y me río Bastante Y cuando Y cuando nos unamos Con la gente Cuando tenga nivel suficiente O ellos Se quieran Hacer un personaje Y levear Junto conmigo Pues no Operemos Ahí Con más gente Vamos Cogemos Dos más ¿Dónde está el otro? Ahí Y entregamos Dos misiones De un golpe Por mí está bien Y Le voy a enseñar Lo de volar Para que vean Aquí Y Volamos No lo suelo No lo suelo usar mucho Pero para que veáis Como vuela Esto a nivel 30 Al aprendes ya Directamente Cuando eres nivel 30 Ya tienes esa habilidad Yo como sigo así Subo a nivel No lo ves Ahora vamos para allá Para entregar la misión Hombre Es que así Vas mucho más rápido En los sitios Y Simplemente Puedes salir del planeta No No quiero subir mucho Porque se me va a gastar Y al final Lo voy a desperdiciar Ves aquí ya Las ratas Tienen nombres Color rojo Eso significa De que ya tienen Daño suficiente De que te pueden matar Muy rápido Aquí Empresario Gracias Loco Vamos a la tienda Un segundito Que quiero vender Esto 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 Al final lo vendo Y me lo quito Y me lo quito de encima Y abrimos La caja Esta otra vez Vale Que me dio Me dio Uno de experiencia Que no lo voy a utilizar Y me dio Esto Que lo voy a poner Aquí Y este Aquí Que es para subir la vida Y para subir Son pociones Básicamente Si estoy en emergencia Me tomo una poción Y se acabó ¿Para dónde tengo que ir? Por cierto Tengo que ir para allá Personas desaparecidas Pero si no me interesaba Tenía que ir a Vamos a poner el mapa Un segundito Por si acaso me pierda Aquí Al principio Vale Para ir al principio No me vuelvo loco No voy a ir volando Voy a ir con el teleport Que cuesta dinero Pero no me importa Para allá vamos Es un Yadora Donde usted lo veis Es un Yadora Se va a aprender Kaioken Se puede aprender También La 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 Eso El Super Saiyan La raza humana Es la que puede hacerlo Vale señor Y Y Estos son misiones Más misiones Y misiones Y todo el rato Misiones Pero nunca te aburres Siempre tienes cositas que hacer Eso también interesa Vamos volando Oye me decía Que aquí había unas misiones Para mí No A ver si se activa Aquí A la derecha ¿Dónde? Aquí Aquí hay una misión Para mí Aquí abajo Aquí a la izquierda Es que te cuente historias No me entero Porque está en chino O en japonés El lechero Decía Vale Algo sobre el lechero El lechero Está el pozolero De Del Wey Island De Windland O como se llame No me acuerdo Como se llama El juego ese Y después está El lechero este Vamos para allá Voy en mi moto Dejaré la música Hasta que Sepa yo Si tiene derecho De copyright O no tiene derecho De copyright Y si no la oís Es porque ya no tiene Tiene Es porque tiene derecho De copyright Así que no quiero Que me salte Un Un copy Ni un nada Eh ¿Qué ha pasado? No sé lo que pasó Saltó ahí Y se oyó algo raro Hola lechero El de la boca rara Gracias hermano Vale Omitimos Y Vale Está en la misión Vale No damos misiones Pero Lo vamos a dejar aquí Vale Como si fuera Primer contacto Por así decirlo De Del Dragon Ball Online Espero Que lo apoyéis Con un buen like Si queréis Seguir viendo La serie Si queréis Seguir que Hostia Estoy camuflado Estoy camuflado El Paco Sánchez Se camufla De tela del arbusto Ajá Hola Y eso Vale Espero que lo apoyéis Con un buen like Si les gusta Y si queréis Que siga subiéndola Y si no Pues no pasa nada Y dejo el vídeo Como algo que está ahí Pero yo voy a seguir jugando Por mi parte No me importa Voy a jugar con más gente Así que Me entretengo Me gusta Y nada Eso Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima